La propuesta de este año, la feria se llama Más Libros, Más Libres. La idea es esta, que todos encuentren su libro, que todos puedan ver en cada libro, encontrarse. Y bueno, eso, una búsqueda. ¿Cuál es el horario de funcionamiento? De 9 de la mañana a 12 y de 2 y media a 9 de la noche. Bueno, abierto para todo el público, para todas las edades. Por supuesto, están todos invitados, tenemos propuestas para todas las edades, para todos los gustos. Y bueno, como siempre, con una programación muy intensa, que gracias al Ministerio de Cultura y Turismo, podemos contar con este espacio. Tenemos el apoyo de mucha gente de nuestra sociedad, que están como auspiciantes y bueno, nos permiten llegar a hacer semejante evento. ¿Emprendedores jujeños, productores jujeños también acá? Por supuesto, sí, sí. Tenemos de todo este año, bueno, los autores jujeños específicamente, tienen su stand propio y están atendidos por la red LEER. Y estamos además con la visita de las provincias de Salta, de Santiago del Estero y de Tucumán.